¡Maricones, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, maricones! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡A trabajar! ¡No quiero que paréis! ¡Vamos! ¡Luchad y trabajad falsamente los días! ¡Trabaja! ¡Trabaja! Necesito un poco de agua. Tengo hambre. ¿Sabes que comunistas como tú no tienen derecho a nada en este país? ¡A nada! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡José Manuel González Cardenal! Sí, mi capitán. ¡Acompáñenme! ¡A trabajar! ¡A trabajar!